Hola que hace, cuénteme lo que hace Uy esperen, uy ya esta Cuénteme lo que hace, cuénteme lo que hace Hola hola que hace Ahora si ya estamos listos Ya por fin volví a Minecraft Estamos en la parte 4 de este maravilloso juego Como pueden ver aquí ya estamos preparados Para enfrentarnos ya Ahora quería avisarles algo Que es que no se si se acuerdan en la última parte que subí En 2019 creo que era Ahí ya se acabó esa mina Por eso puse el letrero que dice Mina agotada porque ya no encontré ningún mineral Ya había excavado todo Uy esto ya casi está, hay que esperar un poco más Bueno como decía Como se acabó esa mina me vine a una mina que estaba aquí La mina que hizo mi primo Nando Aunque también se agotó bien rápido Miren aquí dice Mina agotada Pero lo bueno es que Yo me emprendí en una búsqueda de minas Y me encontré con una Ahorita vamos a ir para que la vean De hecho es justo allá en las montañas En la aldea Hoy vamos a encontrar una mina Abajo de una casa Quien sabe que ha sido una mina de abajo de una casa Pero bueno Tenemos que ir También hay un atajo por ahí Pero es un poco más lejos Y está un poco más cerca Así que nos vamos a ir por acá Solo tenemos que cruzarnos Por ahí todos Todos los árboles que están ahí Y caminar todo derecho Y ya llegamos A esa aldea Pero es más fácil por aquí Subiendo por las montañas Así tranquilamente Y ya después de eso Tenemos que ir donde Vaya habiendo menos árboles Hoy te les voy a enseñar Oh pues Donde haya menos árboles Y ya por ahí nos pasamos Perdón Por aquí Por aquí podemos ver que acá No hay árboles Hay pura roca Y aquí donde hay árboles Tenemos que irnos por allá En anteriores episodios Han visto que vamos a esa aldea Pero los que sean nuevos Si no saben Les recomiendo que vayan a ver Las primeras temporadas Pero bueno Por aquí Se pasa Llegamos a esta aldea Que ya es desierta Porque Solo hay animales Y Solo hay animales Y Y comida De aquí Y los aldeanos ya se murieron Quien sabe donde se fueron Siempre los estuve buscando Aquí vi Unos aldeanos Otro paso Así que les abrí Paso Y se salieron Y ya nunca más los volví a ver Pero bueno Vamos a lo que vinimos Por La mina Como les dije Aquí está la mina Justo debajo de mí está la mina Aquí por eso ¿Qué? No recuerdo poner esto Pero bueno Vamos a mi mina Tenemos que ir por aquí Vamos a ver Bien fácil Aquí Podemos tomar dos caminos Por aquí Por allá arriba Yo decidí ir Allá arriba Por esta vez Errores técnicos Errores técnicos Vamos por aquí Escucho Un esqueleto Y un zombie Bien Perdonen Es que por eso Puse no molestar Pero aún así Me molestan estos Escucho como por aquí A ver Aquí está Aquí está Aquí está Ahí está ¿Vieron? Corre A ver Esperen Ahí está Vamos a pasar La mejor Por aquí Porque no me dejó Quitar Esto Esto Ya saben Esto Para quitar Eso Por eso Lo quito A ver No había visto Esta cueva aquí Antes no estaba ¡Oh rayos! ¡Una oleada! ¡Una oleada! ¡Pelea! 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 ¡Mira! ¡Oh Dios mío! ¡Mira la pelea! ¿Cómo se agarran A trancasos? Ya Ahora vamos Contra el zombie Ya está ¡Ay rayos! ¡Le dio una oreja! ¡Otra vez! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Otra pelea! ¡Oh! ¡Double pelea! ¡Double clue! ¡Oh! ¡Taca! ¡No me dispares a mí! ¡No me dispares a mí! ¡Y otra! ¿Se me va a acabar la espada? ¡Ahí está! ¡Ya los maté! ¡Nuevo arco! ¡Uy! ¡Se me está usado como el otro! Como aquí podemos ver Este ya Este no me sirve Así que por lo tanto Vamos a dejarlo por aquí Y aquí ya se acabó O sea que ya no hay camino Pero lo bueno Que aquí hay hierro Bien Bien por mí Bueno como sea chicos Sigamos Por aquí Por aquí está la otra mina Pero eso no es el caso Como ya se me está acabando la espada Tengo que ir a repararla Así que un corte Y regresamos Bueno chamacuelos Ya está Ya vengo con una nueva espada de hierro Aquí ya la podemos ver Y también dejé Los Anterior Mineral Que recogimos Hace unos instantes Ya saben el hierro pues Ahí Ahora vamos a ir por aquí abajo Síganme los buenos Aquí hay más hierro Podemos ver Podemos Mopiéndolo Vamos Vamos ya casi Vamos a ver Podemos dejarlo así Tenemos que Uy Hacer un poco de parkour Aquí Uy Casi nos caemos Y nos murió Que bueno que tengo armadura Que si no ya Hubiera Muerto Bueno Chamacuelos Por aquí ya vamos bien Esperen Ya está Acabo de pasar algo muy extraño Que el Muñeco De Que tengo De un ¿Cómo se le dice? De De la mole O las cosas Como le llaman Ustedes Se empezó a mover Alguna vibración O algún carro Que haya pasado Pero bueno No sé por qué Me viene a picar aquí Bueno Vámonos Vámonos Ya vamos Perdón por poner Esa cara Perturbadora Bueno ya Sigamos Oh aquí Carbón A ver Listo Vamos a dejar Esta roca ahí Ahora nos llevamos Mineral Este A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No lo había visto antes Por aquí Vamos a quitar esto Se pregunta ¿Cómo Hice este? ¿Cómo es Esta pala de diamante? Pues no No lo Equipe de creativo De hecho De hecho Él había Lo había conseguido Había conseguido Un diamante En una aldea De donde había Ay Oh pinche reña Donde había una Hierería Un lugar donde había Hierro Y había visto Un cofre Y Un diamante Solo un diamante Y yo Pues aproveché El diamante Hice una pala El diamante Y me dirán Ay Dylan ¿Por qué? ¿Por qué no? Por aprovechar los diamantes Para hacerte cascos O armaduras O armaduras O armaduras O armaduras O armaduras O armaduras ¿Qué me pasó? Ok 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 Tenemos que ocupar Este entor Chequí Uy Que oscuro Déjame subir No encontré nada Ahí está No encontré nada Muy bien Les recuerdo Les recuerdo que ya está Finalizando el video Así que nada más Tenemos que seguir Por aquí Vamos Encontramos ningún Otro mineral Un champiñón Nada más ¿What? ¿Vieron el tremendo Lagazo que me dio? Oh wow El último mineral Del día de hoy Ah también se me olvidó De decirles que Ya hemos progresado Aquí en Minecraft Ya todo Aquí con mi mamá Con algunos primos Ya he progresado Este mapa ¿Se acuerdan Antes que no había Árboles Ya casi no Había cosas Pues así ya lo hemos Mejorado Bueno Uy Vamos a despedirnos Del video de hoy No me No me han pedido Saludos Uy Espérense Uy Uy Vamos a matar A este monstruo Y ya nos despedimos Oh Rayos Oh Rayos Aquí hierro Vamos a recoger El hierro Por último Listo Ya terminamos Ahora vamos a despedirnos Vamos a despedirnos Sigamos Ahorita Dejen salgo De la cueva Y ya nos despedimos En casa Bueno Chomacuelos Hasta aquí se termina Como les dije Pues no me he dado cuenta Pero se me había roto el casco Miren Ya vieron Por cierto Si se preguntarán Que es eso que está ahí Ese Ese que están viendo Ahí en pantalla Es que Se habían acercado Uno de esos malos Se habían acercado Uno de esos malos Ya venían a destruir Todo Pero los maté Y me quedé con su venero Bueno Ahora sí despedirnos Espero que les haya gustado El video Si es así Recuerden suscribirse Darle like Y Compartir el video Y activar la campanita Sin más que decir Adiós